Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Nacional. Mi nombre es José Sarucán, soy el presidente en turno del Colegio Nacional y nos da mucho gusto tenerles aquí en el aula magna del colegio, pero también a distancia quienes nos siguen por medio de las transmisiones del colegio. Bueno, esta tarde tendremos dos sesiones, como ha sido el caso en los demás a partir del lunes que empezaron estas actividades. La primera parte tiene un enfoque muy importante, dos áreas muy importantes, que son por un lado las ciencias físicas y por otro lado las matemáticas, que son realmente aspectos fundamentales en la educación además de los pequeños. Esta y en la tarde y más adelante en la segunda sesión habrá una sobre química que será presentada posteriormente. Los coordinadores de esta sesión de física y matemáticas son los doctores Alejandro Frank, y el doctor Carlos Coello, que son ambos miembros del Colegio Nacional, y el doctor Coello, un reciente ingresado al Colegio Nacional. Les acompaña también en las discusiones y en las presentaciones los doctores Enrique Ramírez de Aguilar y el doctor también Jorge González. Paso la palabra al doctor Frank para que haga la presentación de las personas de la mesa. Gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a tener la más breve intervención de este día, porque le voy a pasar la palabra en este momento al doctor Coello. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Antes que nada, antes de iniciar, queremos agradecer la presencia de los estudiantes de las Ingenierías Industrial y en Gestión Empresarial del Tecnológico Nacional de México, Campus Gustavo Amadero, y a sus profesores Israel Rojas y Gustavo Guerrero. Y también agradecemos la asistencia de los estudiantes de licenciatura en negocios internacionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, y a sus profesores Jessica Domínguez y César Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos. Y como ya dijo el doctor Sarucán, el evento que tenemos en este momento es sobre el Colegio Nacional de las Ciencias Físico-Matemáticas. Estos eventos lo que buscan es que se conozca un poco más sobre las aportaciones, en este caso vamos a hablar de dos matemáticos y de dos físicos, a la formación de instituciones en México, no realmente sus contribuciones científicas, sino cómo contribuyeron ellos a la formación de instituciones. Y van a ver, según la época de cada uno, pues fueron periodos históricos muy diferentes, en algunos había que construir muchas cosas, en otros había que consolidar más las cosas. Los personajes de los que se va a hablar fueron miembros del Colegio Nacional. Los matemáticos de los que se va a hablar son el doctor José Adel y el doctor Samuel Guitler, ambos fueron investigadores del CINVESTAD. Y los invitados que tenemos el día de hoy para hablar de ellos son el doctor Enrique Ramírez de Arellano. Él nació en 1937 en la Ciudad de México y ahí desarrolló su educación, ingresó a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, donde recibió el título de ingeniero en comunicaciones y electrónica en el 59, y luego estuvo en la Universidad de Gottingham, en Alemania, donde obtuvo el grado de doctor en matemáticas en 1969. Fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, entre el 72 y el 73, y es investigador del Departamento de Matemáticas del CINVESTAD, donde fue jefe durante ocho años. El otro invitado, el doctor Jesús González Espino Barros, completó su doctorado en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, en Nueva York. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Sociedad de Matemática Mexicana, del American Mathematical Society, y del Consejo Editorial del Boletín de la Sociedad de Matemática Mexicana. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y desde 1994 es investigador en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAD. Entonces, los dos invitados son del CINVESTAD, los personajes que tenemos son del CINVESTAD, y el doctor Alejandro Frank, que ya es alguien muy conocido, es de la UNAM, él está en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y él nos va a hablar de los físicos, entiendo fundamentalmente de Manuel Sandoval Vallarta y de Marcos Mochinsky, aunque se van a mencionar, creo, algunos otros físicos que fueron miembros del Colegio Nacional. Entonces, vamos a iniciar, le cedo la palabra al doctor Enrique Ramírez de Arellano, para que nos haga favor de hablar del doctor José Adán. Muchas gracias. José Adán Chahín nació en Tuxpan, Veracruz, el 27 de octubre de 1921, donde recibió su instrucción hasta la preparatoria. En 1941 se dirigió a la Ciudad de México e ingresó a la UNAM para realizar estudios en la Facultad de Ciencias. Entre 1946 y 1948 siguió cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias, donde en 1949 recibió el título de matemático. Con apoyo del eminente matemático Solomon Lefshitz y con becas de fundaciones norteamericanas, José Adán hizo estudios en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, obteniendo en 1952 el grado de doctora en matemáticas. Descubrió un conjunto de relaciones que le permitieron algebrizar el problema de homotopía, el cual tiene gran importancia en la topología algebraica. A su regreso a México realizó investigación y labor docente en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1954 a 1961. Y a invitación del doctor Arturo Rosenbluth, a partir de 1961, se integró como jefe y fundador del Departamento de Matemáticas de dicho Centro de Investigación Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con la intención de producir en México investigación matemática del más alto nivel y de atraer buenos estudiantes de toda la República y del extranjero. José Adán ocupó los siguientes puestos académicos, primero como investigador científico en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta 1954. De 1953 a 1954, como investigador adjunto del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Princeton, de 1954 a 1961, como investigador a tiempo completo del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y de 1961 a 1973, como jefe del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación Estudios Avanzados del Politécnico. Y desde 1961, como profesor titular del MISO. A partir de 1966, fue asesor académico de la dirección del CIMBESTAB. Su visión clara y determinada de lo que debe ser el trabajo en matemáticas y su deseo de materializar en México un modelo de desarrollo del área de la matemática se hizo patente en su labor como iniciador a partir de 1956. La segunda serie del boletín de la Sociedad Matemática Mexicana y como editor de dicha publicación desde entonces hasta su fallecimiento. El propósito de esta revista ha sido proporcionar a los matemáticos mexicanos y extranjeros un medio de publicar en México los resultados de sus investigaciones con el nivel de una revista internacional de prestigio, lo que es indudablemente un factor de gran importancia para formar una tradición científica de alto nivel que permita consolidar el desarrollo científico en México. A nivel nacional, llevó a cabo diferentes actividades de asesoría. De 1961 a 1970 fue vocal ejecutivo del desaparecido Instituto Nacional de la Investigación Científica, INIC. Desde 1970 fue miembro del jurado para discernir el Premio Nacional de Ciencias y de 1971 a 1976 fue asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sucesor del INIC. Y de 1974 a 1982 fue miembro fundador de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Desde 1976, miembro del jurado para discernir el Premio de Ciencias de la Academia de Investigación Científica. De 1984 a 1988 fue vocal del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Investigadores y desde 1988 miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Tenía especial interés en el desarrollo de la ciencia en América Latina y elaboró varias propuestas que sugerían soluciones alternas para lograr este desarrollo con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y de 1969 a 1975 fungió como coordinador del Programa Multinacional de Matemáticas de la Organización de Estados Americanos. Bajo este programa, varios estudiantes hicieron estudios de posgrado en México. Algunos obtuvieron la maestría y siete de ellos culminaron con el doctorado. Como promotor de las matemáticas en América Latina, tuvo gran importancia su participación en calidad del miembro del Comité Internacional de la Escuela Latinoamericana de Matemáticas, la ELAM, cargo que ocupó desde 1968 hasta su fallecimiento. En 1959 ingresa como miembro fundador de la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias. En 1960 fue nombrado miembro del Colegio Nacional. En 1962 recibió el grado de doctor honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y en 1968 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias. Escribió varias ponencias e hizo varias presentaciones sobre sus ideas, no estrictamente matemáticas, sino relativas sobre todo a la importancia de consolidar la investigación científica como una actividad absolutamente necesaria para el desarrollo integral de México y sobre temas afines que conocía perfectamente. Escribió sobre la formación de investigadoras para el desarrollo de la ciencia y la ingeniería en México, sobre todo desarrollo de las matemáticas en nuestro país y en los diferentes niveles de nuestro sistema educativo y sobre la ciencia como parte fundamental de la cultura, por citar solo algunas de sus contribuciones. Lamentablemente, no todos sus escritos son ampliamente conocidos, ya que algunos no fueron publicados, sino solo expuestos verbalmente. Fue investigador del Instituto Nacional de Investigación Científica, y Nick ya mencionado, antecesor del CONACYT y vocal ejecutivo de este instituto. Él, junto con una secretaria, manejaban el programa de becas de dicho Instituto de Investigación Científica. Fue después asesor del CONACYT, vocal del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Investigadores, entre muchos otros cargos. Fue miembro fundador de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana de 1974 a 1982 y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, 1988 hasta 1991. Miembro fundador de la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias. Su asistente secretarial, la señora Gloria Novoa, relata la siguiente anécdota. Cuando se presentó en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados la necesidad de nombrar un nuevo director, el entonces secretario de Educación Pública, licenciado Jesús Reyes de Heroles, amigo suyo, le llamó por teléfono diciéndole, Pepe, ¿quieres ser director del centro? Bueno, el doctor Adem cumplió primero con todos los deberes de cortesía, pero terminó diciendo enfáticamente, no puedo porque el decreto se necesita, por decreto se necesita tener menos de 60 años para ser director y yo ya los cumplí. El licenciado Reyes Heroles le repuso, si tú aceptas, de mi cuenta corre que se cambie el decreto. Nuevamente, en forma muy cortés, le respondió preguntándole, ¿quieres hacer de mí un matemático mediocre y un pésimo administrador? No, por supuesto. Bueno, entonces déjame donde estoy, aquí estoy bien, estaré satisfecho con no ser un matemático mediocre. Nunca fue un matemático mediocre y nunca se involucró en la administración pública, aunque sí atendió encargos oficiales que esporádicamente recibió en varias ocasiones directamente del presidente de la república. En la dirección del centro, a menudo salía a colación el dicho de que era el ajonjolí de todos los moles, porque formaba parte de la autocrática minoría, quien se recurría siempre que había necesidad de tener la presencia de una personalidad de gran prestigio académico, conducta intachable, juicio acertado y amable disponibilidad. Entonces, acudían a las altas autoridades para pedirle que formaba parte de un jurado que se integrara a un comité o de alguna forma impusiera su autoridad indiscutible, como por ejemplo, que fuera integrante del jurado para discernir el Premio Nacional de Ciencias en varias ocasiones. Particularmente importante ha sido la trascendencia de las relaciones que obtuvo en las operaciones de segundo orden del álgebra de Steinrod, conocidas como las relaciones de ADEM, que permitieron obtener resultados en la inmersión de espacios proyectivos. En sus últimos años, trabajó en álgebras de matrices sobre campos de característica arbitraria. Sus trabajos aparecen citados en la literatura internacional con más de 1.500 citas. Varias generaciones de matemáticos han continuado esta importante labor iniciada a Borel. El doctor ADEM falleció en la Ciudad de México el 14 de febrero de 1991 a la edad de 69 años. Permite ceder ahora la palabra al doctor Jesús González Espino Barros, que nos va a hablar del doctor Samuel Guitler. Quiero agradecer al doctor Carlos Cuello y al Colegio Nacional por la gentil invitación a participar en este evento. Es para mí un grandísimo honor estar una vez más en este recinto, en esta ocasión para compartir algunas reflexiones acerca de lo que representa el trabajo matemático de Samuel Guitler. Debo comenzar observando que la ciencia moderna en México empezó su incorporación al desarrollo mundial aproximadamente hace 80 años, mientras que las décadas de los 40 y 50 han sido consideradas como un periodo inicial de profesionalización en la actividad científica nacional. Esta última se consolidó solo durante la segunda mitad del siglo XX. Pero la situación toma un cierto tinte dramático cuando particularizamos al caso de las matemáticas. Por una parte, era cuestionable que hasta la década de los 50's el quehacer matemático se pudiera haber considerado como una actividad profesional en nuestro país. ¿Acaso tal situación quedaba reflejada por la conformación en aquel entonces del Colegio Nacional? Si bien existían talentos matemáticos, las condiciones propicias simplemente no estaban ahí. Pero la segunda mitad del siglo XX enmarca un cambio singular. Samuel Guitler era en ese entonces un joven y prometedor matemático que, junto con José Adem, fundó el Departamento de Matemáticas del igualmente recién fundado Simvestab de Arturo Rosenblum, sellando con ello el inicio de un desarrollo extraordinario de la ciencia matemática mexicana. La creación de este notable institución y de su Departamento de Matemáticas respondió, en palabras del propio Adem, a la necesidad de contar con investigación matemática que irradie su influencia benéfica sobre las otras áreas de la ciencia. Junto con José Adem, Samuel guió la actividad de un pequeño grupo de matemáticos que en tan solo 10 años había revolucionado el desarrollo de las matemáticas en nuestro país, alcanzando un notable reconocimiento entre la comunidad científica internacional. Sin duda, Norman Stinrod, el asesor doctoral en Princeton, tanto de Samuel como de José, presintió el profundo desarrollo matemático que se avecinaba en México, cuando comentó sobre lo afortunado que sería su segundo pupilo mexicano, al término de sus estudios doctorales, de poder regresar a colaborar en México con José Adem. Pero el comentario de Stinrod no podía haber estado más equivocado. Fue la ciencia matemática mexicana la verdaderamente afortunada de contar con este par de científicos de talla sin igual. Además, el momento no pudo haber sido mejor. Samuel obtuvo su grado en Princeton cuando una plétora de ideas coronaban el llamado siglo de la topología. En palabras de Samuel, la transición de los 50 a los 60 fue un momento muy emocionante. Efectivamente, a finales del siglo XIX, Riemann, discípulo de Gauss, había desarrollado los fundamentos modernos de la topología, mientras que Poncaré había publicado su análisis situs, con lo cual el montaje estaba listo para el desarrollo de la nueva y pujante disciplina de la topología algebraica. Samuel fue un genio matemático, con la poderosa combinación de una aguda intuición geométrica y un profundo nivel de abstracción, cualidades que le condujeron a desarrollar trabajos torales dentro de la matemática moderna. Tal fue la influencia que tuvo el trabajo de Samuel, que en 1985 se llevó a cabo un simposio organizado por la Sociedad Matemática Norteamericana, en el que el tema principal fueron los llamados espectros de Brown-Gitler. En efecto, dicha técnica fue medular para la posterior resolución de tres problemas centrales en la topología. La conjetura de inversión euclidiana de variedades y las conjeturas de Jean-Pierre Serre y de Denis Sullivan al respecto de la naturaleza de la homotopía de esferas y de la co-homotopía de grupos, esos objetos matemáticos que capturan las simetrías de la naturaleza. Pero, lejos de querer entrar en tecnicismos, las apreciaciones anteriores tienen por objeto el dejar patente que Samuel ha sido uno de los poquísimos matemáticos, no sólo mexicanos, sino a nivel mundial, cuyo talento, amor por la ciencia e incansable investigación han trascendido los límites espaciotemporales del ser humano. Y esto queda internacionalmente reconocido en 1983 cuando George Whitehead, uno de los padres de la topología contemporánea, publica en el Boletín de la Sociedad Matemática Norteamericana una revisión histórica de los 100 artículos más relevantes en teoría de homotopía. Por supuesto, el trabajo de Samuel referente al espectro de Brown-Gitler es listado como uno de los puntos culminantes en la teoría de homotopía de los 70s. Pero, amén de sus cualidades científicas, Samuel tenía una fable personalidad y una brillante capacidad para formar grupos dinámicos de trabajo, lo que le permitió erigirse como la figura referente en la difusión y en la educación matemática en México. Así, con una clara visión de lo que debe ser la investigación en matemáticas, Samuel se desempeñó como editor de la segunda serie del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana de 1969 a 1981. En lo que respecta a la formación de mecanismos e instituciones para la educación matemática, su labor se destacó en todos los niveles. En 1961, colaboró con la fundación de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones centrales en la formación matemática de la juventud mexicana. Poco después, en 1971, fue organizador de la segunda Escuela Latinoamericana de Matemáticas, evento que contó con la participación de distinguidas figuras del medio internacional como Raúl Bott, William Browder, Albrecht Dold y Johan James. A este último evento asistieron 100 estudiantes, de los cuales 30 venían de todas partes de la República Mexicana, 40 de Norteamérica y el resto de diversos países de Latinoamérica. En 1978, siendo jefe de un consolidado departamento de matemáticas del Simbestad, Samuel impulsó la creación de las llamadas conferencias Solomon-Lefschitz, ciclos anuales de charlas impartidas por los matemáticos más eminentes de la época. Es notable que entre los conferencistas que Samuel trajo a México, hubo cinco ganadores de la medalla Fields, Sir Michael Datilla, John Milnor, Enrico Bombieri, David Mumford y René Tom. Debo mencionar, por supuesto, que la medalla Fields, otorgada por la Unión Matemática Internacional, era en aquella época el reconocimiento más importante a la investigación en matemáticas, equivalente al tristemente inexistente Premio Nobel de las Matemáticas. Durante el sexenio de 1970 a 1976, Samuel colaboró en el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación primaria, dentro del área de las matemáticas, por supuesto. Los libros de texto que surgieron de este esfuerzo, solicitado, por cierto, directamente por la Secretaría de Educación Pública, no obstante de ser excelentes, no pudieron ser usados por mucho tiempo, debido a una arraigada costumbre gubernamental de cambiar libros de texto sexenalmente. Asimismo, a partir de 1979, Samuel coordinó los coloquios de matemáticas, que consistieron en una serie bianual de cursos en matemáticas a todos los niveles y con una duración de tres semanas. Esta actividad llegó a reunir 200 profesores y estudiantes de ingeniería y ciencias de universidades, tecnológicos y escuelas de enseñanza media superior del país. Entre los objetivos de estos coloquios se encontraban el promover la cultura matemática en las universidades e institutos tecnológicos de México, el fomentar la producción de libros de textos de matemáticas de nivel avanzado por parte de autores nacionales y el de vincular la práctica con la investigación en matemáticas. También, durante esa época, Samuel se encargó de crear y coordinar los talleres de investigación en los cuales se reunía profesores de matemáticas de primera línea con jóvenes estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de todo el país. Ambas actividades lograron una amplia difusión de las matemáticas, así como la formación de jóvenes científicos fuera de la capital mexicana. Bajo la dirección de Samuel, el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB inició un intenso programa de proyección hacia el extranjero. Así, por ejemplo, se estableció un intercambio anual con la Sociedad Real de Londres, lo que hizo posible la realización de investigaciones conjuntas con las universidades de Liverpool, Cambridge, Oxford, Manchester y Edimburgo. De igual manera, se inició un intercambio con el Consejo Nacional de Pesquisas de Brasil, involucrando a los departamentos de matemáticas de las universidades más prestigiosas de aquel país, como son el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas, la Pontificia Universidad Católica de Río, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Campiñas. Adicionalmente, se estableció un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y, por supuesto, se continuó con el intercambio permanente de matemáticos de primer nivel con diversas universidades de los Estados Unidos, entre las que figuraron las universidades de Princeton, Harvard, Chicago, Northwestern, California, tanto en Berkeley como en Los Ángeles y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Por su incansable labor académica, Samuel recibió numerosas distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1976 y, por supuesto, su membresía a el Colegio Nacional en 1986. A nivel internacional, fue representante por México ante la Unión Matemática Internacional en 1975 y, en 2012, Samuel fue distinguido como Inaugural Fellow por la Sociedad Matemática Norteamericana. En suma, Samuel Gittler fue promotor y piedra angular en la formación de una sólida y vibrante Escuela Mexicana de Topología. La institución intangible pero ubicua en nuestro país que continúa hasta la fecha conduciendo los derroteros de la vida matemática de México, muchas son las generaciones de matemáticos que disfrutamos la radiante personalidad y el desbordante conocimiento de Samuel. Cedo ahora la palabra al doctor Alejandro Frank que nos va a hablar ahora de los físicos. Ya escuchamos de los matemáticos vamos a los físicos. Buenas tardes de nuevo mi anterior contribución fue cortísima pero esta no lo va a ser tanto. Antes de empezar me gustaría decirles que es un verdadero placer ver lleno este auditorio la pandemia la pandemia la pandemia fue una bendición por un lado y una maldición por otra porque nuestro digamos a través de las redes hemos ampliado muchísimo nuestro alcance pero también ha disminuido un tanto lo presencial así es que me da muchísimo gusto verlos aquí y ojalá vuelvan frecuentemente. Quiero también decir que aunque estamos hablando de dos matemáticos y yo tocaré el tema de dos físicos muy particulares hay una cercanía muy grande entre estos dos personajes que acabamos de escuchar y los dos personajes que yo voy a mencionar porque se trata de dos físicos teóricos dos físicos teóricos que utilizan las matemáticas de una manera muy potente para analizar los problemas de la naturaleza. Permítanme entonces empezar como físico me gusta ver las imágenes los matemáticos son más abstractos yo decidí mostrarles algunas imágenes de estos dos personajes e incluso quiero mencionar también que aunque el propósito principal de esta serie que festeja los 80 años del Colegio Nacional es la construcción de instituciones yo he decidido mencionar también que esta construcción también tiene que ver con la contribución al conocimiento y a la realización al darnos cuenta por parte en particular de estos dos personajes de la posibilidad de hacer contribuciones a nivel mundial y eso es una construcción sumamente importante y tanto Manuel Sandoval Vallarta como Marcos Moschinsky fueron pioneros en este tipo de contribución también aparte de las estructuras mismas entonces me voy a permitir leerles una dos breves biografías muy muy breves de estos dos personajes pero quiero empezar mostrándoles esta fotografía tan famosa de los fundadores del Colegio Nacional si ven abajo a la derecha hay una flechita que señala al doctor Manuel Sandoval Vallarta y no sé si alcanzan a leer esta foto de hace 80 años casi exactamente 80 años en donde aparece gente pues muy reconocida históricamente y por eso es un gran honor para nosotros algunos de nosotros participar como miembros como integrantes del Colegio Nacional teniendo antecesores de estas enormes dimensiones ahí está José Vasconcelos ahí está Alfonso Reyes está Enrique González Martínez Antonio Caso Ignacio Chávez el cardiólogo Mariano Azuela Manuel Sandoval Vallarta que ya lo reconocieron con su sombrero en las rodillas y Ezequiel Lordoñez entre otros entonces estos son los fundadores y quiero invitarlos al terminar esta sesión que escuchen la siguiente pero que posteriormente visitan la exhibición abajo que es hermosísima de la historia del edificio que empezó hace aproximadamente 300 años muy bien déjenme ver si me salte una esta esta también es muy interesante y son las conferencias inaugurales de don Manuel Sandoval Vallarta 14, 21 y 28 de julio de 1943 hace 80 años y unos meses y el título de su conferencia fue temas escogidos de física teórica y entre paréntesis la física clásica determinista y es muy curioso pero en el último año o dos hemos estado hablando a una serie de colegas aquí invitados sobre la física cuántica en donde este determinismo parece desaparecer entonces digamos este es el tema que eligió el doctor Sandoval Vallarta como sus charlas inaugurales seguramente no alcanzan a ver las otras pero todas son muy interesantes y seguimos con esta tradición de charlas no a veces no tres seguidas pero sí varias veces al año voy a regresar entonces a esta fotografía este es don Manuel Sandoval Vallarta en una de las fotos donde está más joven que encontré y no sé si notan un cierto parecido con esta pintura de Diego Rivera que se llama El Matemático no estoy seguro se ha dicho de otros posibles modelos para esta pintura pero viendo estas dos mientras preparaba esta charla me parece que es indudable además por la coincidencia como pioneros como iniciadores del Colegio Nacional etcétera quería mostrarles esta esta pintura bueno voy a leerles ahora algunas de las cuestiones importantes sobre estos sobre este personaje mexicano Manuel Sandoval Vallarta fue miembro fundador del Colegio Nacional la historia de la física en México no puede escribirse sin Manuel Sandoval Vallarta nominado al premio Nobel de física autor de una teoría vigente que lleva su nombre y de trabajos que influyeron en la obra de Einstein con quien mantuvo una relación cordial y amistosa tuvo una brillante carrera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts o el MIT como es conocido donde cursó su licenciatura y doctorado hasta llegar a ser profesor titular a los 28 años y gracias a una beca de la Fundación Guggenheim Sandoval Vallarta acudió a la Universidad de Berlín Centro Mundial de la Física en aquel tiempo donde fue alumno de los físicos más brillantes de su época están ahí retratados en el centro de esta transparencia tomó el curso de relatividad con Einstein con Planck el de teoría electromagnética y el de mecánica cuántica con Erwin Schweden En la semblanza del físico mexicano Alfonso Mondragón que ya no está con nosotros hizo todo un estudio sobre la influencia de estos tres grandes de la física en el trabajo de Sandoval Vallarta Manuel Sandoval Vallarta admiraba Einstein y conocía a fondo la teoría de la relatividad general propuesta en 1916 por ese autor sin embargo fue un severo crítico de los esfuerzos de Einstein en la dirección de un campo unificado esto en realidad es algo bastante raro entre los científicos pero hoy en día aún no se logra generar una teoría unificada y parecería que el tiempo le ha dado la razón en colaboración con Norbert Wiener otro notable científico que además trabajó con otro científico mexicano don Arturo Rosenbluth hizo notar que era más urgente unificar la relatividad especial y la mecánica cuántica que buscar una teoría unificada de la gravitación y el electromagnetismo este esto que llamó urgente en 1916 perdón que Einstein buscaba de unificar la relatividad especial y la mecánica cuántica se ha logrado parcialmente no obstante el reconocimiento mundial lo obtuvo realmente don Manuel al colaborar en el desarrollo de la teoría Lemaître Payarta de la radiación cósmica en la que propuso que las partículas de radiación cósmica sufren una desviación al cruzar el campo magnético de la tierra y por lo que fue nominado junto con sus colaboradores al premio Nobel de física en 1935 como veo que vamos bien de tiempo quiero agregar rápidamente una anécdota que une a los dos personajes que mencionaré porque Marcos Moschinsky a pesar de haberse convertido en un físico teórico su primera experiencia de investigación fue en el centro de la Ciudad de México donde estaba el primer instituto de física y lo mandaron a la azotea con un medidor de rayos cósmicos debido precisamente a la presencia de don Manuel Sandoval Bayarta estando ahí pues tenía un medidor que de repente hacía clic 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 etcétera y de pronto descubrió que cada 10 15 minutos había un gran una gran cantidad de señales y de nuevo 15 minutos después dijo estoy haciendo un descubrimiento maravilloso esto no se sabe cómo es posible que los rayos cósmicos se vuelvan como pequeños grupos desgraciadamente posteriormente descubrió que era el tranvía que pasaba a un lado en la calle lateral eso no estaba planeado que se nos contara pero como une los rayos cósmicos con Moschinsky me pareció interesante en 1939 el mismo año en que Sandoval Bayarta fue nombrado profesor titular de física en el MIT su discípulo Alfredo Baños fue designado director del recién creado instituto de física de la UNAM pocos años después en 1943 año de la creación del colegio nacional donde fue miembro fundador Sandoval Bayarta inicia una etapa más activa como investigador científico en México Alfonso Mondragón que también fue mi maestro quien afirmó varias veces que a lo largo de su vida no afirmó varias veces a lo largo de su vida que las charlas que don Manuel de don Manuel lo convencieron de estudiar física y convertirse en un investigador científico destaca de esta etapa el trabajo de Sandoval Bayarta como presidente del seminario de física teórica que por muchos años y al que yo llegué a ver en sus últimas sesiones la obra principal del doctor Sandoval Bayarta como ya dije es la del iniciador de un campo científico junto con George Lemaître dejen de ver si las puedo cambiar de imagen si ahí está George Lemaître era un religioso belga notable científico también y como decía junto con George Lemaître abrió el capítulo de los efectos geomagnéticos de la radiación cósmica disciplina que como ya se mencionó es ahora una parte de otros campos científicos y que prometen seguir ampliándose tuvo seguidores importantes como Ruth Gall que fue bautizada como Madame Cosmic Grace debido precisamente a su trabajo con Sandoval Bayarta y uno de los impulsores del Instituto de Geofísica por ello la contribución fundamental de don Manuel se ha convertido como ya como ya dije en un amplio conocimiento de tipo astronómico y los resultados de sus investigaciones ahora se mencionan como casos particulares de estudios más generales y sus publicaciones están enriqueciendo la historia de la física sin embargo el valor de sus logros sigue vigente ya que la apertura de un campo científico es uno de los ideales del investigador y el reconocimiento permanente de su obra es un acto de justicia que debe mantenerse vivo especialmente cuando esta obra fue realizada con originalidad y singular afán la ciencia es el fruto del esfuerzo humano por entender el universo su elaboración requiere de trabajos personales de la colaboración de grupos dedicados a labores afines y del ambiente y el momento cultural en que ella se realiza por otra parte la vida de un científico no es esencialmente distinta de la que sus congéneres de la de sus congéneres y de ella destaca lo que hemos convenido en llamar la calidad humana don Manuel tuvo un profundo interés en la física moderna investigó con buen éxito en distintos campos de esta ciencia la mayoría de las veces en colaboración con distinguidos científicos realizó una obra que de inmediato fue reconocida en los centros que entonces guiaban la investigación en física después don Manuel regresó a México para encabezar la construcción de la física moderna a eso me refiero con considerar la construcción no sólo física sino el trabajo que impulsa estas áreas de investigación como en el caso de la radiación cósmica don Manuel abrió que abrió con la colaboración de sus discípulos un capítulo de la ciencia en nuestro país en ese sentido es muy importante honrarlo y recordarlo don Manuel venía a México muchas veces en diciembre a visitar a su familia y cuentan que algunas veces lo hizo manejando su automóvil desde Boston a la Ciudad de México aquí trabajaba con científicos mexicanos aportando información novedosa y los entusiasmaba para vencer las dificultades para hacer ciencia aquí sus venidas a México fueron haciéndose cada vez más regulares y entre 42 y 46 distribuyó su tiempo de trabajo entre Cambridge Massachusetts y México el gobierno mexicano fundó entonces la comisión impulsora y coordinadora de la investigación científica CICIC que es el antecesor actual del CONACYT CINACHE y don Manuel fue a partir de 1943 su primer presidente los esfuerzos de esta institución estuvieron encaminados a levantar el nivel de la ciencia en México y en ella se propuso un programa de trabajo muy ambicioso de este muy poco se logró ya que CICIC nunca tuvo los recursos necesarios para realizar sus proyectos como ha sido históricamente el caso para entonces la UNAM había avanzado mucho en la formación de su medio científico en lo que se refiere a la física había fundado un instituto para investigar esa ciencia y lo había encargado a baños como ya se mencionó como este físico continuaba investigado en el área de la radiación cósmica el instituto de física de la UNAM inició sus actividades considerando como unos proyectos principales déjenme mostrarles algunas ahí está Vallarta con Miguel Alemán y algunas imágenes de reconocimientos incluso un timbre postal en su nombre a partir de 1943 y como parte del programa de trabajo del instituto de física de la UNAM el doctor Sandoval Vallarta continuó en México sus investigaciones como ya se dijo formó un pequeño grupo y se ocupó especialmente de averiguar cómo se distribuye la energía en la radiación cósmica primaria en encontrar el origen de los rayos cósmicos y en afinar la teoría de los efectos geomagnéticos que antes había propuesto en fin de hecho fue encargado de escribir un capítulo acerca de este tema en el Handbuch der Physik dicho en un alemán mexicanizado que es la más prestigiada enciclopedia de la física tengo muchas otras cosas que decir del doctor Sandoval Vallarta como fundador por ejemplo del seminario de cultura mexicana los premios muchísimos que recibió el premio nacional de ciencias doctorados honoris causa director del IPN del Estudo Politécnico Nacional cosa que es poco conocida de 44 a 47 presidente del Instituto Nacional de la Investigación Científica etcétera no acabaría yo con este caso también su labor internacional con Trieste Italia representante de México en la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica etcétera etcétera después de un corto periodo durante el cual se fue retirando poco a poco de su labor profesional el doctor Sandoval Vallarta falleció en la Ciudad de México el día 18 de abril de 1977 muchas gracias y empezaré ahora a hablar de su colega mi maestro mi maestro de muchos el doctor Marcos Moschinsky los une en forma muy interesante el hecho de que el 10 de octubre de 1972 el doctor Moschinsky ingresó al Colegio Nacional con una charla muy muy linda que está a disposición aquí en el colegio que se llama Asimetría en la Naturaleza ya mencionaré que en ese tema Moschinsky fue uno de los líderes mundiales y que la presentación o la contestación a esta charla la hizo ni más ni menos el doctor Manuel Sandoval Vallarta que también yo no lo sabía hasta ahora dirigió la tesis de licenciatura de Marcos Moschinsky muy bien voy a pasar a leer una espero un poco más breve la anterior aunque estamos bien de tiempo yo culparé desde luego a Carlos Coelho si hay algún retraso Marcos Moschinsky pionero y pilar de la física en nuestro país investigador excepcional maestro de varias generaciones de científicos forjador incansable y arquitecto de la ciencia mexicana fundador de escuelas y academias y uno de los científicos más influyentes en la historia de México falleció el primero de abril de 2009 a punto de cumplir 88 años paradigma del científico y académico universal su legado permanecerá en la memoria histórica de México y de la UNAM que lo reconoce como uno de sus hijos predilectos de acuerdo con la opinión de científicos de otras latitudes es difícil encontrar otro caso de una persona que haya tenido tanto impacto en el desarrollo científico de un país desde 1947 año en que Moschinsky publicó su primer artículo hasta el presente su producción científica en física apareció en las mejores revistas del mundo alcanzando cerca de 300 publicaciones incluyendo cinco libros que han recibido miles y miles de referencias formales en la literatura universal Moschinsky ha sido sin duda uno de los físicos mexicanos más conocidos en el mundo ya que está de moda la película Oppenheimer aprovecho de nuevo para hacer un paréntesis en que Marcos y Robert Oppenheimer se conocieron en Princeton y de hecho Oppenheimer visitó México varias veces y como voy a mencionar en un momento siempre llegaba a casa de Marcos Moschinsky quien tenía una colección muy curiosa que voy a mencionar también en un momento a Moschinsky se le otorgaron todos los premios científicos de México e importantes reconocimientos internacionales entre los que destacan el príncipe de Asturias 1988 el Bernardo José en 1990 el Ciencias Unesco 1997 y lo que se considera el máximo galardón en el área de la simetría y la teoría de grupos la medalla Eugene Wigner fue su maestro en Princeton premio Nobel de la física y de hecho el pionero de la aplicación de métodos de simetría uno de los más importantes pioneros en el mundo y Moschinsky fue su alumno tal vez uno de los más destacados entonces recibió la medalla Eugene Wigner otorgada a Moschinsky en Howard Australia en julio de 1998 formó parte de 11 academias científicas incluyendo el Colegio Nacional la Academia Pontificia de Ciencias y la American Academy of Arts and Sciences fue el editor fundador de la revista mexicana de física y de la escuela latinoamericana de física que es una actividad que se ha desarrollado por muchos muchos años con sede en varios países pero particularmente en México dirigió a más de 40 estudiantes de licenciatura maestría y doctorado y a una decena de investigadores postdoctorales yo soy uno de esos 40 de sus estudiantes de doctorado lo digo con mucho orgullo a su regreso de Princeton en 1949 donde obtuvo el doctorado bajo la dirección como ya dijimos del premio Nobel de Física Eugene Wigner el joven Moschinsky empezó a reunir a su alrededor a un grupo de jóvenes que constituirían la primera generación de físicos profesionales hubo otros físicos muy destacados en México pero que no formaron realmente una escuela entonces como decía esta primera generación de físicos profesionales y de nivel internacional en el Instituto de Física de la UNAM sus primeros trabajos en el escenario mundial tuvieron que ver con los fundamentos de la mecánica cuántica que me voy a saltar a la siguiente en uno de ellos publicado en 1952 es esta en 1952 y que tenía por título difracción en el tiempo se hacía una predicción relacionada con la evolución de una partícula inicialmente confinada en una región del espacio como si hubiera una pared hay una partícula del otro lado una partícula cuántica se levanta esa pared de repente y Moshinsky predijo el comportamiento que está señalado abajo a su izquierda en la lámina que están viendo esto fue en 1952 cuando Marcos tenía 30 años tuvo cierta repercusión no demasiada y lo que voy a decir es que esta predicción la partícula aquí dice que lo que pasa bueno lo que ya les dije la partícula debe sufrir una especie de dilema shakespeariano oscilar entre la existencia y la no existencia o más precisamente entre la posibilidad de ser encontrada o no en aquella época ese extraño resultado no podía verificarse experimentalmente y parecía estar destinado a permanecer como una idea o un experimento pensado sin embargo para regocijo de los físicos mexicanos las predicciones de Moschinsky fueron verificadas mediante delicados experimentos con neutrones casi 50 años después y de hecho en esa lámina agregué como ven ustedes una referencia que se publicó hace unos meses el 3 de abril de 2023 de un experimento finísimo de difracción en el tiempo en frecuencias ópticas y abajo es la frase inicial del artículo y la referencia 1 que habla del descubrimiento de Moschinsky de 1952 de haberse podido verificar esto en su época él falleció hace 14 años y se le hubiera posiblemente propuesto para un premio Nobel también por este resultado esto digamos fue hecho en 1952 cuando había casi un desierto en la física mexicana por eso es tan notable muy bien me regreso a no me regresé acá otra cosa muy importante que lo ha hecho famoso bueno voy a seguir mi texto la pasión de Moschinsky sin embargo su verdadero amor en el campo de la ciencia y que le dio fama internacional fue el hermoso lenguaje matemático aquí estoy con dos matemáticos que aprecian muy bien lo que estoy diciendo de la teoría de grupos y la simetría Moschinsky se convirtió en uno de los más importantes exponentes a nivel mundial de esta poderosa herramienta científica logrando notables aplicaciones en la física atómica molecular y nuclear en la década de los 50 dedicó sus investigaciones al estudio de las reacciones nucleares y a la estructura de los núcleos atómicos donde introdujo el concepto déjenme ver si el concepto está aquí sí el concepto de paréntesis de transformación para funciones de oscilador armónico a ustedes les suena a chino el cual calculó diseñó marcos calculó fórmulas para ellos y ahora les digo para qué se usan o se usaron y ese libro que ven ahí tablas de transformación tables of transformation tablas de paréntesis de transformación circuló por todo el mundo sin exagerar por todo el mundo era la época de la física nuclear en su la comprensión teórica de la física nuclear está la foto ahí también de otro colega extraordinario Tomás Brody que usando la primera computadora que hubo en la UNAM la Burros no me acuerdo qué número a la que Brody llamaba la Burra ¿cuál doctor Sarucán? era la Burros bueno puede ser puede ser anyway la primera computadora para hacer unos cálculos que en este momento cualquier estudiante podría ser con cierta facilidad pero en aquella época fue verdaderamente una hazaña y este libro que están viendo aquí yo creo que es el primer texto mexicano tal vez sin contar a los de nuestros más famosos escritores que ha circulado por todo el mundo y eso sucedió hace medio siglo en su casa de Copilco y esta es la historia que les quería contar para terminar Moschinsky tenía una singular colección de cuadros que contienen las firmas de cientos de físicos desde premios Nobel hasta simples mortales con un grado de física que lo han visitado a lo largo de los años están ahí las rubricas de Manuel Sandoval Vallarta Robert Oppenheimer Eugene Wigner Richard Feynman Abdus Salam y muchos otros como señaló Jorge Flores en un testimonio reciente esas firmas son un registro indirecto de la historia de la física en México durante la segunda mitad del siglo XX y los comienzos de este además de que dejaban traducir la firme convicción de Moschinsky de que la ciencia sólo puede concebirse como una actividad internacional no existe una ciencia nacional decía Anton Chekhov como no existe una tabla de multiplicación nacional estas palabras tienen que ver con eventos recientes en este país sin duda Moschinsky ha sido determinante para la internacionalización de la ciencia en México de ello dan fe sus cuadros testigos silenciosos de la vocación universal del maestro además Moschinsky nunca se aisló de la sociedad en que vivía siempre manifestó con valentía y claridad sus ideas tanto sobre temas científicos como de carácter general esta faceta de su actividad también fue reconocida internacionalmente en 1991 recibió la medalla Andrei Zaharoff por su apoyo a los derechos humanos en la Unión Soviética durante los años 70 y 80 sería difícil registrar aquí las múltiples facetas como científico y como ser humano de Moschinsky quiero solo agregar que un poco tiempo antes de fallecer me llamó a mí que fui su estudiante y a Jorge Flores y a Pierre Melo y a Octavio Novaro integrante de este colegio también y nos dijo que quería dejar una parte de sus ahorros de vida como un fondo para apoyar a la ciencia en México y quiero decirles que se fundó se inició lo que se llama la Fundación Marcos Moschinsky con ese dinero que él dejó que se decidió crear algo parecido a las becas Guggenheim que son las cátedras Moschinsky que han recibido más de medio centenar de jóvenes muy importante con importante trayectoria desde su inicio esta fundación sigue activa yo tengo el honor de haber sido su primer presidente pero ahí tal vez al borde de su fallecimiento nos dejó ver el amor y su enorme interés en apoyar la formación de la física y la ciencia en México termino con la última de mis bueno quiero presumirles esto que está ahí abajo a la derecha esto a lo mejor van a considerarlo un poco normal de mi parte pero es la llamada medalla Marcos Moschinsky entre otras de sus reconocimientos esta medalla se entrega desde la última década del siglo pasado y es un reconocimiento a Marcos Moschinsky yo la traje como digamos un amuleto para el día de hoy para hablar de mi maestro menciono ahí en medio también que no lo he enfatizado lo suficiente su apoyo moral y económico a la formación de otras instituciones como son el Centro Internacional de Ciencia en Cuernavaca el LAF que ya mencioné que es la Escuela Latinoamericana de Física la Academia Mexicana de Cientias que fue miembro formador y del IFUNAM mismo el Instituto de Física de la UNAM y termino diciendo que no son sólo ellos dos los físicos notables que han participado en este colegio y que hay varios más entre ellos el doctor Marcos Mazari el doctor Leopoldo García Colín el doctor Octavio Novaro que espero tener la oportunidad de discutir sus contribuciones en otra ocasión por supuesto ellos son el doctor Mazari ingeniero nuclear físico ingeniero nuclear y tanto el doctor Leopoldo García Colín y Octavio Novaro considerados como físico químicos las aportaciones de los astrónomos se mencionaron ayer me parece y que han sido notabilísimas en nuestro país y la siguiente charla que estoy viendo aquí a Jaime Urrutia se dedicará a la química y a la geofísica de los miembros del Colegio Nacional muchas gracias muy bien tenemos tiempo para preguntas yo quisiera preguntar sobre qué pasó con Carlos Gref Fernández por qué no perteneció al Colegio Nacional sé que tenía amistad con Moschinsky era de la generación Carlos Gref Fernández alguien podría comentar sobre el profesor Carlos Gref Fernández y la otra pregunta es por qué no se reactiva el coloquio o la escuela del Simvestab de matemáticas ¿el coloquio de cuál? ¿perdón? ¿cuál? ¿no se reactiva qué? ¿perdón? el coloquio de matemáticas de la escuela de matemáticas del Simvestab bueno la primera parte yo quisiera decir que hay muchísimas personas que hubieran merecido pertenecer al Colegio Nacional pero hay un límite bastante pequeño de 40 miembros y que si uno hace una lista hay muchísimas personas que lo hubieran merecido entonces es una cuestión también de oportunidad de del momento etcétera en la segunda parte les paso la palabra a los compañeros matemáticos sí pues es una es una excelente sugerencia y de hecho el departamento de matemáticas ya tiene ahorita lo que son las escuelas de verano que están funcionando yo creo que tienen unos cuatro o cinco años de funcionar los coloquios terminaron por supuesto hace ya mucho tiempo y en parte por cuestiones administrativas en aquel entonces empezaron los sistemas de becas y de promoción y todo esto y por razones tristes las actividades de ese coloquio no fueron medidas para efectos de ese tipo de becas entonces simplemente en aquel entonces se perdió el interés ahorita esencialmente como menciono ya tenemos estas escuelas de verano de matemáticas están dirigidas a los estudiantes que van en sus últimos semestres de licenciatura también está abierta por supuesto maestría y doctorado y pues de hecho quiero aprovechar para invitarlos a entrar en esas actividades departamento de matemáticas del SINLESTAR muchas gracias quiero agradecer a los que se sumaron a la transmisión en vivo de la presentación el instituto de ciencias nucleares de la UNAM el sitio web del programa adopte un talento la coordinación general de extensión universitaria de la universidad de Colima y la dirección general de cultura del estado de Guanajuato no se si hayan más preguntas buenas tardes al profesor Enrique hace algunos años en uno de los eventos aquí realizados en colegio se mencionó me quedé con esa duda no sé si recuerdo no sé si fue a Julián o a José Adem que con sus estudios se realizó el primer registro de un de meteorológico cuando empezaban en boga los satélites y con sus y con las matemáticas realizó el primer registro de un meteorológico creo que a nivel mundial no sé si fue Julián o José Adem si fue el geofísico no el matemático que van a hablar seguramente de él dentro de 20 15 minutos al fondo al fondo gracias buenas tardes a todos los asistentes y sobre todo a esta extraordinaria mesa que nos reflexiona y nos hace acercarnos a la grandeza de muchos mexicanos que han hecho esfuerzos extraordinarios con su trabajo en México y en el mundo estos esfuerzos que hace el colegio nacional y esas nuevas generaciones que están reconquistando nuevamente lo presencial a estas actividades nos llenan de mucho orgullo me quedé con una la pregunta sería para el doctor frank me quedé con una inquietud un poco de interés científico cuando hizo usted la referencia al doctor jorge flores de que había hecho algunos comentarios de que la ciencia pues no es nacional tiene que ser universal y que en la casa o el laboratorio del maestro del doctor mochinsky estaban los reconocimientos de los grandes hombres que lo visitaban y en una de las referencias usted comentó que esas expresiones se debían relacionadas con algunos hechos recientes que han pasado a méxico no sé si se puedan decir o no se puedan decir sería mi inquietud sí muchas gracias muchas gracias bueno por un lado creo que esta mesa no sé si se me oye tiene el propósito en parte de reconocer a estos grandes personajes pero también de enfatizar la importancia que tienen las ciencias básicas no sólo la física y las matemáticas las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y no son importantes sólo para llevar bien las cuentas sino para aprender a pensar a tener un pensamiento crítico sí hice referencia muy tangencial a que en épocas recientes se ha descuidado de manera muy importante en los libros de texto en el apoyo a la ciencia de parte del gobierno el apoyo el apoyo a estas ciencias básicas de manera muy muy clara entonces no evado contestar mi opinión personal y lo he manifestado por muchos años por varios años no desde este gobierno sino desde muchos atrás que hay una incultura científica hay una falta de apuesta por una cultura científica en este país que ha empeorado desgraciadamente en los últimos años por criterios que me parece muy pequeños muy poco universales de lo que es la ciencia y cómo debe enseñarse pues muchas gracias se nos termina el tiempo porque debemos dar unos minutos para la siguiente mesa agradecemos a agradecemos a doctor Frank y a doctor Coelho a sus distinguidos investigadores de CEMBESTAR su presencia esta tarde y a continuación la mesa siguiente está coordinada por los doctores Sergio Juaristi y Jaime Urrutia los invitamos a esta gracias gracias